Que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fedevo Lobo, ese Todos llevamos en el corazón Mortal Kombat y uno de mis favoritos es el Mortal Kombat 2 En Midway dijeron por qué no hacemos un juego de Mortal Kombat igual pero diferente Este juego se llamó Mortal Kombat Shaolin Monks y es uno de los mejores videojuegos del Play 2 Por favor hermanito púchale play para contar su historia en un video En el mundo de Mortal Kombat existen varios reinos creados por los dioses antiguos Los más importantes son el Earthrealm, que vendría a ser la tierra El Netherrealm, el equivalente al infierno Edenia, un reino bien bonito con jardines y mariposas El Outworld, un lugar muy oscuro Para evitar que los reinos se anduvieran conquistando a lo tonto, los dioses antiguos crearon el Mortal Kombat Cuyas reglas dicen que un reino puede conquistar a otro solo si lo vencen en 10 torneos consecutivos del combate mortal Un hechicero llamado Shang Tsung es mandado por el Outworld a conquistar la tierra Y con la ayuda de su campeón, este pechudo hombre de cuatro brazos llamado Goro Logran ganar nueve torneos seguidos No se preocupen Que para el torneo número 10, el dios del trueno y protector de la tierra, Raiden Invoca a los guerreros más pechudos de nuestra era para defenderla De entre los que destacan, Sonya Blade, un agente estadounidense Johnny Cage, un actor famoso Y Liu Kang, un monje Shaolin que grita mucho La historia de Shaolin Monks se sitúa justo al final del primer juego Shang Tsung está peleando contra el gritón de Liu Kang Y al ver que no puede ganar, el viejo hechicero abre un portal llevándose a todos sus compas con él A su reino, el Outworld Como la magia de Shang Tsung ya no está presente en el lugar El templo completo comienza a derrumbarse Así que el Raiden evacúa a todos los guerreros de la tierra para salvarlos Desde este punto Liu Kang y otro monje Shaolin llamado Kung Lao Unirán fuerzas para acabar con los planes de Shang Tsung Así inicia esta historia, métete la intro Nuestros héroes caen en esta especie de catacumba Donde Raiden les da la noticia de que ganaron el torneo Lo malo es que no hay tiempo para festejar Porque todo este lugar está por ser tragado por el océano Nuestros héroes aprenden lo básico para andar por estos lugares Ya saben, aprenden a correr, tirar podercitos Pero sobre todo, hacer fatalities ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Con estas habilidades bien mamalonas, nuestros héroes encuentran un portal místico que los lleva a la academia Wuxi Lugar donde fueron entrenados Ahí reciben una condecoración de Raiden Y ya estaban bien listos para comenzar la pachanga de festejo cuando mocos La academia es atacada por las tropas de la raza Tarkatan Lideradas por este tipo llamado Barraca Guamazos guamazos, corro que corro, pego que pego Para acabarla de joder, este viejo dientón aprovecha un descuido Y entonces rapta a Sonya Blade Shang Tsung también aparece en el campo de batalla Y Raiden le reclama porque está rompiendo las reglas de los dioses antiguos Nomás llegó a la tierra por sus huevos a pesar de que perdió en el Mortal Kombat Por cierto, ¿qué le pasa a la cara del Raiden? Parece que es el tío del Chucky, jaja, sí o no El dios del trueno sabe que ahora que Shang Tsung anda de rebelde es aún más peligroso que nunca ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? No se preocupen Para eso está el gritón de Liu Kang y el pechudo sombrerudo de Kung Lao Que rastrean el portal en el que llegó el enemigo Y con la ayuda de los poderes místicos del Raiden Pueden usarlo y viajar al reino del Outworld para atacar directamente a Shang Tsung Si él vino a joder a nuestro mundo, ahora vamos a repartir de chingadazos en el suyo Si ella entró, yo también Por cierto, minutos después llega Johnny Cage Y sin que nadie lo vea, también se mete al portal Unos momentos después Ya en el Outworld, Raiden le dice a nuestros héroes que sean muy cuidadosos Pues este lugar puede corromper a cualquier persona Por ejemplo, Sonya Blade ahora podría ser su enemiga Corro que corro, avanzo que avanzo Pronto, el Liu y el Kung se encuentran con su primer enemigo Un mujerón que los amenaza de lejos y luego se echa a correr Yo te digo cómo se llama Liu Kang Su nombre es Kitana Y es hijastra del emperador del Outworld, Shao Kahn El verdadero responsable de la invasión en la tierra Shao Kahn es un tipo muy diabólico Que mató al verdadero padre de Kitana Y le encanta conquistar reinos Actualmente anda todo encaprechado A que a huevo quiere conquistar a la tierra Según Raiden, Kitana es una aliada muy valiosa de su causa Así que seguramente está bajo algún tipo de hechizo Que la hace agresiva Será trabajo de nuestros héroes hacerla reaccionar Después de perseguirla de un lado pa' otro Y de unos cuantos chingadasos Kitana activa por accidente una trampa Que la mete en una barrera mágica Pobrecita, se está retorciendo Oh, pero en este momento llegan dos asesinas de Shao Kahn Ellas son Jade y Milina Que liberan a la princesa y vienen a defenderla Aquí se van a armar los guamazos contra estas luchonas mujeres Los monjes se las arreglan para volver a meter a Kitana en la trampa Y para rematar huevos Matan a la Jade De alguna forma, Kitana es liberada del hechizo Y ahora despierta, se recontra en perra De que le hayan matado a Jade Pues al parecer era su mejor amiga A los pocos segundos ya se le olvida Porque Milina les confiesa que ella tenía la orden de llevar a Kitana con Shao Kahn Y luego se escapa que se escapa Nuestra nueva aliada les advierte a nuestros protagonistas Que están siendo espiados por Reptile Un tipo con cara de iguana Que siempre anda siguiendo a la Milina El grupo se separa Y una vez más Raiden se les aparece para decirles Que la única forma de derrotar a Shang Tsung Es derrotar a sus seguidores Pues cada que vencen a uno de sus aliados El hechicero se debilita Pa' acabar pronto Entre más monitos venzamos y tasajeamos Más chance ahí de vencer al brujo ese, ¿no? Así es Bueno Venga los fatalities Nuestros pechudos hombres siguen su camino Tasajeando y tasajeando enemigos Hasta que se encuentran con Reptile Que viene montado en una culebra Mocos Orochimaru No señor Orochimaru era otro Reptile ataca con este culebrón Pero una vez más Nuestros héroes vencen rompiendo pilares Y luego educándolo a puro chingadazo limpio Raiden se entera de esta victoria Y por alguna razón se pone muy feliz Lo cual es raro en él Oh sí Y Raiden se sigue comportando muy raro Más adelante aprovecha que Kung Lao se adelantó Y le dice a Liu Kang en secreto Que no confíe mucho en el sombrerudo Porque el Outworld parece que lo está corrompiendo El único persona a la que confío eres tú, le dice Neta, yo lo oí que así dijo Y sí, Kung Lao anda de quejumbroso Pero porque sabe que algo está mal Y más adelante también se lo dice a Raiden Raiden envía a los mamadísimos hombres A destruir estas cosas llamadas Las tumbas de las almas Que Shang Tsung utiliza para aumentar sus poderes Miren se puso joven y ultramamado El hechicero les da la chinga de su vida Y al ver que no son contrincantes dignos Los deja vivir ¿Por qué no los mató aquí mismo? No lo sabemos Mala idea Shang Tsung Porque los monjes Shaolin Vencen y destruyen las tumbas Acabando así con una de las tantas fuentes de poder Del hechicero La aventura continúa Y nuestros héroes vencen a una criatura conocida como Orochi Y después se encuentran con Barraca El muy cabrón andaba tasajeando inocentes Miren como les metió de navajazos Y como les subió la mollera ¿Estás bien? Mames Liu Kang ¿Cómo va a estar bien? ¿Que no acabas de ver como le atravesaron la cara? Tienes razón lo que dice Nuestros machos hombres vencen a Barraca Usando unas chispitas verdes en el escenario Y después se van para atrás Al ver que estos resplandores verdes Toman la forma de sus ancestros Que por alguna razón están peleando Al parecer por generaciones Estas dos familias han peleado Para ver quién es el mejor guerrero Kung Lao está bastante confundido Pero Liu Kang sabe que esto es una muestra De un misterio que ambos deben resolver Encuentro esto misterioso Muy misterioso Avanzando por otra sección del Outworld El Liu y el Kung Ven a lo lejos a Kitana y a Milina discutiendo La morrita azul nos confiesa Que Milina es un clon Y ha tratado de matarla Para convertirse en la princesa legítima De su reino Más adelante también liberan A un hombre conocido como Cabal Que también es enemigo de Shang Tsung Pero por el momento no puede ayudarlos Pues está más preocupado Por salvar a su propio clan Corro que corro Salto que salto Pego que pego Nuestros héroes siguen buscando pistas Sobre Kitana Pero en esos mocos Se encuentran con uno de los personajes Más poderosos e importantes De esta saga Sub-Zero Viejo sabroso Sub-Nalgasparada-Zero Está muy agresivo Diciendo que no confía en nadie Que ande deambulando por el Outworld Así que se pone a luchar contra ellos Con su polvo de diamante Y su rayo de aurora Bueno Kung Lao ya andaba matando a este frío hombre Pero Liu Kang lo detiene Diciendo que se le hace muy raro Que Sub-Zero esté vivo Porque según el Raiden Fue asesinado por otro guerrero Llamado Scorpion En el primer Mortal Kombat Sub-Zero nos cuenta Que él en realidad Es el hermano del primer Zero Y vino al Outworld A buscar cualquier vestigio Del poder de su familiar Sub-Zero admite Que estos dos son buenas personas Porque pudieron matarlo Pero no lo hicieron Así que decide ayudarlos A rastrear a su próximo enemigo Koro El viejo enorme de cuatro brazos Que posiblemente Raptó a la Kitana Gracias a sus poderes de hielo El nuevo grupo de aliados Viajan en un barco de hielo Y después usan la sangre De sus enemigos Para congelarla y avanzar ¡Puebas! En eso andan nuestros héroes Cuando aparece otro personaje Bien chingón Scorpion ¡Papacito! El Scorpion Llega repartiendo guamazos Pero al ver al grupo Se mete mejor a un portal Sub-Zero decide separarse Pues quiere perseguir Al asesino de su hermano Pero promete Que si encuentra primero a Goro Él se lo va a chingar Para ayudarlos Aunque sea a distancia Obviamente Esto no va a pasar Porque los que nos vamos A enfrentar a Goro Seremos nosotros Se arma los guamazos Contra este viejo brazudo ¡Excelente! ¡FIRE! ¡FIRE! Nuestros héroes derrotan A este mamadísimo hombre Y ya cuando le andaban Aplicando el Fatality Aparece por fin Johnny Cage Que con una patada Se lo madrea En eso Liu Kang Se cabrea Porque él es el campeón De la tierra Y nadie más que él Debe terminar este tipo De trabajitos Kung Lao Se lleva un sacón de onda Pero prefiere darle la espalda A este viejo mamón ¡A mí no me volteas la jeta! Dice Liu Kang Y empiezan a pelear Johnny Cage Entra para detener el conflicto Revelándonos Que este Liu Kang Realmente era Shang Tsung Tratando de hacerlos pelear El Johnny se dio cuenta De los poderes del hechicero Desde el principio Así que decidió Seguir a los monjes Esperando el momento En el que Shang Tsung Usaría sus mentiras Y mira nomás Como le atinó Una vez más Shang Tsung Se va corriendo como perra Y una vez más Raiden aparece Para hablar con ellos Pero sobre todo Para encargarle a Johnny Cage Una misión muy especial Pero a nosotros No nos importa esta misión Mejor prosigamos Con las aventuras De Liu Y del Kung Claro que sí Más tarde Nuestros héroes siguen Rastreando a Kitana Y a Mileena Y en su camino Vencen a más enemigos Poderosos como Ermac Al que le tiran Un pilar encima Luego se encuentran Con otro guerrero Llamado Smoke Que les pone Diferentes pruebas Para que vuelvan Más fuertes De paso nos regala El acceso Para que podamos jugar Mortal Kombat 2 Si es que cumplimos Todas sus misiones Que agradable chico Raiden Sigue aconsejando A nuestros héroes Y Kung Glau Medio comienza A desconfiar de él Pues se supone Que el dios No puede usar su magia En el Outworld Y a lo largo de esta historia Lo hemos visto Usando sus rayitos Y volando Y la madre Pero no hay tiempo Para pensar en eso Porque en este momento Vuelve a aparecer Sub-Zero Peleando contra este tipo Al que él llama Noob Saibot El viejo frío Nos cuenta que Saibot Es lo que queda De su hermano Que está siendo manipulado Y fue corrompido Por un dios antiguo Ahora su misión Se enfocará En salvarlo Oh Pero las cosas aquí Se van a complicar Todavía más Porque reaparece Scorpion Y ahora si si Viene a tasajear A nuestros héroes Que se defienden Con todo lo que tienen Porque este cabrón Se teletransporta Tira flamazos Y sobre todo Nos aplica su Scorpion Es uno de los jefes Más poderosísimos Del juego Porque el muy cabrón Es vencido Y luego regresa En forma de inferno Scorpion Con más flamas Más arpones Y sobre todo Más mamadísimo Después de un largo duelo Nuestros héroes Derrotan a Scorpion Que se va por la puerta grande Con una referencia A Terminator De regreso All Outworld Raiden una vez más Le advierte a Liu Kang Que desconfíe De Kung Lao Pues tal vez Shang Tsung Lo ha reemplazado Algo que de aquí en adelante Pone bien tenso A Liu Los monjes Shaolin Llegan a una fundidora Donde Kung Se reencuentra con Jax Diciéndole que está Buscando a Sonya Y viene acompañado De Raiden Que lo ha venido aconsejando Durante todo su camino Aquí el sombrerudo Se vuelve a llevar Un sacón de onda Si Raiden Viene acompañado A la gente ¿Quién ha estado Siguiendolo a él? Así nuestros héroes Llegan a una prisión Donde Kung Lao Le vuelve a decir A su compita Que ya no quiere Confiar en Raiden Entonces Liu Kang Se espanta Y ahora cree Que el sombrerudo Es un impostor Y se le va A los guamazos En este momento Aparece Raiden Y los dos Se van a ir Para atrás Porque el dios Le revela Que el que venía A aconsejarlos Era en realidad Shang Tsung Que los manipuló Para derrotar Enemigos fuertes Para que él Pudiera reclamar Sus almas Y volverse así Aún más poderoso Mocos Raiden es interrumpido Por nada más Y nada menos Que el emperador De Love World Shao Pechos parados Kan Que bien a retarlos Pero antes Nuestros héroes Deben liberar a Kitana Y también a Sonya Y Kano de paso Que déjame contarte el chisme Kano estaba en este lugar Bueno ya pues Nuestros héroes Llegan al coliseo De Shao Kahn Donde se les aparece Shang Tsung Primera en forma de Raiden Para burlarse De como los manipuló Durante todo el juego Y gracias a eso Viene mamadísimo Listo para pelear Aquí se van a armar Los primeros Guamasas finales Shang Tsung Cambia de apariencia Se transforma En el reptile Y luego en Sub-Zero Pero nada de esto Fue suficiente Porque Mocos Que llega Liu Kang Y le rompe su cuellito Ándele por manipulador Y por Gediondo La gente en el coliseo Se prende Y comienzan a gritar El nombre de Kitaro El siguiente oponente De nuestros héroes Un viejo con franjas de tigre Y cuatro brazos Se vuelven a armar Los guamasos Pego que te pego Esquivo que esquivo Gruño que gruño Kitaro también es vencido Y la carnicería Anima a Shao Kahn A pelear también Ahora si si Se va a armar El verdadero duelo final Es hora De 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 Del duelo Shao Kahn utiliza Su más ultramamalón Saiyajin es convutilador Para golpear A los monjes Shaolin Pero los guerreros De la tierra Trabajan en equipo Para vencerlo Raiden que nunca Se animadres Ahora si si Se anima a ayudar Electrocutando al emperador Y así Liu Kang Y Kung Lao Terminan el trabajo Nuestros protagonistas Por fin reconocen La habilidad de cada uno Mientras que Raiden Los felicita Pues rompieron La maldición De sus ancestros Que pelearon En vez de trabajar juntos Y por eso Fracasaron Después Liu Kang Intenta ligarse A la Kitana Pero me lo batearon Johnny Cage También es bien ligador Y dice que va a andar Buscando a aquel Clon de Kitana Jaja Si supiera que esta mujer Tiene unos dientotes A lo mejor se echa para atrás Todos están felices Todos están contentos Pero lo que no saben Nuestros héroes Es que aparece Un hechicero Llamado Quan Chi Que recoge Un amuleto misterioso En la arena de combate Comenzando así Un plan Bien macabro Y bueno gente Es que dejamos la historia En un video De Mortal Kombat Shaolin Monks También conocido Como Mortal Kombat Pero en Shaolin Y en Monks Espero te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también Instagram También recuerda Que hicimos toda la saga En un video De todos los Mortal Kombat Hasta ahora Te los dejo En la parte de la descripción Yo me despido amigos Muchas gracias Bye